El enamorado. Por el camino de tierra vaya y pase, pero en cuanto agarremos el empedrado, adiós cerradura. La traigo colgando desde que salimos de casa. Hace tres días que está floja y no ha sido capaz de darle un par de martillazos al clavo. Espera a que se caiga de todo, que me quede con el vaso desnudo, para empezar a maldecir porque el percance ocurre, como siempre, lejos del rancho. Decide al máximo. No va a poder decir que la cosa lo toma de sorpresa. Ya se lo dijo su mujer la semana pasada. Se lo dijo mientras ella me pasaba la mano por las crines. Lo que me costó sujetarme para no dar vuelta el pescuezo y aplicarle un cariñoso mordisquito en ese brazo gordito, tostadito por el aire de la campiña. Tan tibio, tan apetitoso. Me trae mal esta patrona. Y lo peor, no tiene la menor idea de lo que sufro. Completamente indiferente. Al extremo de que delante de mí, de mis propios ojos, ha tenido la desfachatez de besar en la boca a este miserable que llevo encima. Miserable, sí. No hay otra palabra. Porque espera hasta último momento para cambiarme la herradura. Y porque me escatima en la mantención. En vez de servirme buenas porciones de maíz y avena, me larga a pastorear para que me las rebusque mordisqueando yuyos. Menos mal que de vez en cuando la patrona me ofrece abundantes brazadas de alfalfa seca. Aunque me cuesta comerla. Me la trae apretada contra su cuerpo y la alfalfa viene impregnada del perfume de su piel. La vez pasada tuvo el capricho de montarme en pelo. La sentí enorquetada y empecé a corcovear, haciéndome el nervioso para que me apretara con sus piernas hermosas, robustas, las más lindas del pago. Sentía sobre el lomo el contacto de sus nalgas y la tenaza de sus rodillas rosadas. Cuando empezó a talonearme los hijares, casi me descompongo de gusto. Y cuando ya, dominante, me castigó las ancas con su pequeña fusta, contuve los relinchos paroximales de mi deleite para no cobrar fama de pingo masoquista. Ni se dio por enterada del ansia que me consumía. Me aplaqueo un tanto con el galope despavorido. Me hubiera ido con ella hasta el fin del mundo. Los dos solitos, hasta llegar al paraíso remoto pero presentido, donde pudiéramos amarnos sin que nadie, ni humano ni equino, perturbara el frenesí de nuestro idilio. Este animal que llevo encima está cada vez más bruto. Hace una legua que me tiene al lonjazo limpio. No se conforma con el trote. Quiere galope. Y no sabe que si se me traba la herradura colgante, me voy a romper una pata. Lo que tendría que hacer es simular un traspié, irme de narices y sacarlo por la cabeza. Y justito con un poste enfrente para que se machaque el cráneo. ¿Quién sabe si con la patrona viuda no mejoran las cosas para mí? Todo puede ser, pero no hay que arriesgar cuando no se está seguro. Y si resulta que se pone triste, se viste de negro y se queda encerrada en la casa, por las dudas amontonemos paciencia, que todo llega a su tiempo. Ahí viene el paisano siriaco, montando a la Lola. Claro que no me va a saludar esta desgraciada. Está celosa. En fin, más que celosa. Despechada. La semana pasada me la pusieron a tiro. Despechada, rasqueteada, cepilladita y peinada como nunca. Cosas de la patrona. Y ella misma, la patrona, se quedó observando, un tanto alborotadita, para no perderse detalle de la operación del comnubio. Tuvo el coraje de empujarme hacia la Lola. A mí, que lo único que deseaba era arrojarme a sus pies y llorar como el desdichado que soy. Al fin, viendo que su plan no andaba, me miró con desprecio. Me gritó maricón y se mandó a mudar defraudada. La Lola se me acercó mimosa, pero hice lo que sentía. Le acomodé un par de coces en la barriga y disparé furioso hasta la represa. Bebí sediento hasta reventar casi, porque allí mismo la patrona se estaba lavando las pantorrillas. Confiado, me arrimé para olfatearla, pero este indigno que llevo encima apareció en ese momento. Y de comedido nomás, me encajó un talerazo que casi me descalabra. ¿Qué tal, siriaco? ¿Ya de vuelta? Así es, don Tadeo. Con la Lola, paso lerdo. Desde que le fallaron los amores con su crédito, se siente desgraciada. Pucha, que había tenido animal exigente. ¿Qué se le va a hacer, siriaco? También él tiene derecho a elegir la hembra que le venga bien. Véalo, que anda con una herradura floja. En cuanto llegue al pueblo, se lo hago cambiar. No se demore. Fíjese que ya está resentido de esa mano. Mal haya, se quebraron una pata. Ya me tiene cansado con sus mañas. Chao. Y saludos a la Carlota. Y lo del hijo, ¿se hizo nomás? Al menos, si se dice la curandera. Será para dentro de cinco meses. Machito tendrá que ser. Ya hemos de festejarlo. ¡Un hijo! Ahora entiendo. Por eso me rechaza. Ya está cumplida. Y a esta bestia que me jinetea, le cabe semejante suerte. Si fuera mío. Lo estoy viendo. Un potrillito ágil. Gracioso. De pelo rosado como los cachetes de Carlota. Déjame pronunciar tu nombre. Un potrillito. Le enseñaría a corretear a través del campo. Pisoteando el rocío. Relinchando alegre. Hasta llegar al arroyo donde corre el agüita fresca. Por la siesta. Le permitiría que se acostara con la madre. En el catre grande. Bien tapadito los dos con el poncho calamaco. Por la noche lo haría dormir conmigo debajo de la guaribay. Al lado de la represa. Me acuerdo de la noche de verano. Cuando la Carlota se vino sola a darme un baño. Con un batoncito liviano sobre sus carnes maravillosas. Se lo quitó y se metió en el agua. Le llegaba nada más que hasta las rodillas. La luz de la luna la acariciaba golosa. Parecía una flor de naca. Yo la contemplaba babeante. Algo chapoteó en el agua y salió asustada. Se sentó en el suelo para secarse los pies con el batoncito. Me le fui acercando pisando suave. Sin respirar para no delatarme. Llegué a tenerla justamente debajo de las verijas. Nunca la tuve más cerca. Fue cuando la arrosé que pegó el grito. ¡Tadeo! ¡Vení Tadeo! ¡Este degenerado asqueroso me confunde con la Lola! El marido, este cretino que me jinetea, se vino esgrimiendo el látigo. Pero no me castigó. Yo había tenido tiempo de sobra para meter violín en bolsa. La patrona se había desmayado. Él le habló con una dulzura que me encabritó de celos. ¡Venga, mi prenda! No está bien usted. El asunto del guricito me la ha trastornado un poco. Después, el episodio de la cocina. Ella lavaba los platos, arremangada y jabonosa. Estaba de espaldas a la ventana. Metí la cabeza y le froté la nuca con el hocico. Entonces, después de su chillido, sentí el garrotazo en la cruz. Antes de que Tadeo, este cuadrúpedo que me cabalga, me hiciera sentir el segundo, salí como luz y no paré hasta la tranquera. Casi me rompo los dientes, mordiendo los palos de pura bronca. Y no me queda más remedio que admitir que no hay caso. La patrona, Carlota, amada mía, no quiere saber nada conmigo. He perdido ya toda esperanza. Solo me resta morir por ella. Sobre el camino, el trozo de alambre escondido entre unos cardos. La herradura colgante que se engancha. El pataleo en busca de equilibrio. El jinete despedido y el caballo con la pata rota. Tadeo se levanta trabajoso. Observa atento al animal caído y despaciosamente, pieza por pieza, lo desembaraza de su montura. Cuando le quita el cabestro, fríamente, sin una palabra de despedida, saca de su faja el colto. Oprime el caño sobre la oreja izquierda del caído y aprieta el gatillo. Primero, es un quejido extraño. Impresionante. Enseguida, el animal se revuelve. Se sienta sobre las patas traseras. Relincha y aguarda hasta que le terminen de crecer las alas. Inmensas, hechas de crines y cartílagos. Aletea al principio torpemente. Estabiliza los movimientos y emprende majestuoso vuelo hacia las alturas. Tadeo, temblando y con la boca abierta, lo ve perderse detrás de unas nubes blancas. Le dice adiós con la mano. Recoge la herradura desprendida y cargando la montura inútil, inicia la vuelta al rancho. Caminando lentamente y silbando. Joaquín Gómez Vaz